¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te traje loca Y a vos que te importa Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca De malas Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me corte el alma no volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras Si te engañas no me olvidarás Está claro que tú Mereces a alguien mejor No sé en qué vaya Pero no hay otro como yo Oye ma Dame otra oportunidad Saber no soy así Solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me corte el alma no volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras No te engañas no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos la silla Firmábamos y veíamos Éramos dos locos Sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo Tú cogiste tus caminos Así que está claro que tú Mereces alguien mejor No sé que falle Que uno y otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas Aunque sea mentira No puedo negarte Los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me parte el alma no volveré a verte Y dime que me amas Aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras Por mis suspiras que no, que no, que no Yo, baby Y te hablo claro Desde el Bunker Atlantic Music Es el Pretty Boy Pretty Boy, baby Hey, DJ Channel Genia Los Red Boys Atlantic Music Dímelo, Mickey Es esa Y yo soy Maluma, baby Sabes que Él no te hace el amor No te he tratado bien Y que yo fue el primero en tu vida No te he tratado bien No te he tratado bien No te he tratado bien No te he tro � öyle